Momento de relax en nivel 1, momento de presentarles a Serena Spa Serrano, ubicado en el Orfeo Suite en Sal Si Puedes. Hola, yo soy Julieta, estoy a cargo del área de belleza de Serena Spa Serrano. Tenemos para ofrecerte manicuria tradicional, semipermanente y caping y también podología y bellezas de pie. Podrás encontrar también los que son los servicios de pestañas, lifting permanente y laminados con diseño y perfilado de cejas. También tenemos para ofrecerte lo que son servicios para eventos sociales como es el maquillaje de día, de noche, peinados, peluquería, podés encontrar acá también. Tenemos bronceado canel que es el bronceado sin sol, libre de parabenos. En esta área podrás encontrar lo que es spa de manos, spa de pies, peluquería para eventos, maquillaje social, bronceado canel que es el bronceado sin sol, diseño y perfilado de cejas. Te esperamos para celebrar tu evento, baby shower, 15 años, cumpleaños, despedida de solteras. Estamos de lunes a sábados de 9 de la mañana a 20 horas, tenemos horario extendido ya de nuevo. Nos ubicamos en Orfeo Suite, Sal Si Puedes. Toda la info que acabas de ver podés encontrarla en nuestro Instagram, Serena Spa Serrano. En historias destacadas están todas nuestras propuestas de spa, circuitos nuevos y toda la información necesaria para que vengas a visitarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!